Ya estamos enlazados con Luis Henry Villalta García. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenos días y gracias por esta maravillosa entrevista. Buenos días, Julio. Un gusto conocerlo. Gracias también por la oportunidad que me brinda. No, nada. Para nosotros es un verdadero placer poder observar que en nuestro país hay talento de sobra. Y a pesar de que has nacido en la capital, en Lima, aquí en Perú, ¿cómo así empezó a nacer en ti esta influencia del mariachi que sabemos que es mexicano? Bueno, desde niño mi abuelito con mi abuelita cantaba la música del mariachi y yo escuchaba desde niño. Pero cuando yo ya cumplí 15 años aprendí a tocar guitarra y mis amigos de la parroquia en la iglesia, primero hicimos música criolla. Mi amigo armó un grupo de música criolla. Pero el mariachi, el mariachi en sí fue en Piura, en Piura, Perú, donde yo aprendí con el mariachi y los hermanos Bonilla, en Piura, donde yo ingresé al mariachi. Y ahí fue donde aprendí a tocar la vihuela, la vihuela que es un instrumento netamente mexicano. Y luego aprendí el guitarrón del mariachi, que también lo toco, ¿no? Pero yo ya tocaba la guitarra, como te digo Julio. O sea, prácticamente tocas todos los instrumentos relacionados al mariachi. ¿Los de cuerda? Claro, la armonía. Toco la armonía del mariachi. Ah, buenísimo. Toco los tres instrumentos, sí. Buenísimo. O sea que si un día falta un integrante, no es cierto que toca algún instrumento, tú lo puedes hacer sin ningún problema. Claro, sí, sí, se me ha dado casos. Se ha dado casos. Sí, porque yo normalmente toco el guitarrón, el guitarrón del mariachi, el grande. Es el bajo del mariachi. Yo digo que es el corazón del mariachi. El que va sustentando la música del mariachi es el guitarrón. Buenísimo. Ahora, estamos viendo unas fotografías en pantalla. Cuéntanos sobre tu recorrido profesional. ¿Has tenido la oportunidad de poder visitar, por ejemplo, México, que es la cuna de los mariachis? Sí, gracias a Dios, gracias a la música de mariachi que me abrió las puertas para poder conocer países. Yo tuve la oportunidad de viajar a Alemania por una empresa, una empresa de artistas. Estuve en Alemania, en Munich. Y me conocí casi toda Alemania, solamente dos ciudades que no pude conocer, que fueron Berlín y Dresden. Pero después, todas las ciudades me conocí de Alemania. Y también, gracias a la música de mariachi, conozco Colombia. Trabajé también en Ecuador con el mariachi Garibaldi de Bernardo Alcibar. ¡Garibaldi! Y en México también fuimos al 12º Festival Internacional del Mariachi La Charrería, organizada por la Cámara de Comercio de Guadalajara. ¿Ya has tenido la oportunidad de ver la novela La Hija del Mariachi? ¡Claro que sí! ¡Buenísima, ¿no? ¡Buenísima! Tuve la oportunidad de conocerla en persona. ¿A la hija de mariachi? Sí. ¡Ah, yo si la hubiera conocido, le hubiera propuesto un matrimonio de frente, hermano! Ella se llama Carolina Ramírez. Sí, sin pensarlo. Sin pensarlo, Carolina, cásate conmigo. Sí, preciosa, linda, linda. Pero ella la conocí acá en Lima, ella vino a Lima. Vino a Lima, estuvo en un programa de televisión y fuimos con el mariachi a acompañarla. Y nosotros queríamos que ella cantara, pero ella nos pidió que no, porque decía que no cantaba ni en la ducha. Todo era playback. Playback, ajá. Sí, así suele pasar. Pero lo que no va a ser playback es lo que nos vas a dedicar ahora, Henry. A ver, Julio. Mira, hay un tema este que yo lo compuse. Ya tiene algún tiempo, pero yo recién lo grabé hace un año. Pero este temita es un tema folclórico, o sea, es el ritmo de folclor. ¡Vamos! ¡Peruano! ¡Vamos! Con mucho cariño para todos ustedes. Conocí la belleza de los flores y los ríos, de la lluvia y la montaña, el carrero y la mañana. Colibri que volaba, con sus alas adornaba, los colores que faltaban, en el hueso sun celeste. Pero yo me enamoré de ti, porque tú, porque tú, porque tú, porque tú, porque tú eres el amor. Pero yo me enamoré de ti, pero yo me enamoré de ti, porque tú, porque tú, porque tú eres el amor. ¡Vamos! 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 mucho la música latinoamericana si claro me gusta mucho la música latinoamericana toda la buena música me gusta toda la buena música pero realmente la que ha abierto las puertas en mi vida ha sido la música del mariachi y esperemos de que la sigas inculcando y que sigas representando nuestro país en la música gracias por enlazarte el día de hoy con nosotros por favor redes sociales donde podemos encontrar en facebook me pueden buscar como henry villalta y también este mariachi mío de henry villalta en facebook en instagram también como henry villalta en youtube también henry villalta que tengo unos videitos ahí bonitos también está el video de esta canción donde ya estoy con los músicos todo el grupo completo buenísimo con arreglo ya arreglo orquestado ya arreglo orquestado de mi gran amigo Beto Temoche que fue la realista de este tema muy bonito el tema claro que sí es lindo gracias gracias henry un fuerte abrazo para ti que tengas un hermoso día yo me tengo que ir a una pausa comercial breve nada más y regresamos con más no se muevan chau 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 ¡Gracias!